Hola, bienvenidos Pasad, pasad Tomás Yo la primera vez que os escuché fue en un viaje volviendo de algún bolo Entonces escuché el inicio de Vicente Amor No sabía nada de quiénes erais No conocía la banda Entonces me fui como cambiando la cara en plan de Pero esta puta locura De hecho le dije a Martí Tengo que pedirles que hagan que canten conmigo Y Martí me dijo Vale, vale, estás muy excitada Y como vi que no contestasteis inmediatamente Y ya como rollo, le he escrito a mi crush y no le contesto Tía, pues yo me acuerdo perfectamente cuando nos escribiste Que fue en un viaje de vuelta de Barcelona a Madrid Y me acuerdo de leerlo Y decía Muchas gracias por implicaros tanto Por haber hecho esta versión tan cañón de Meri Chane En realidad gracias a ti por habernos elegido Para hacer esto Las elegidas Y es que el otro día en el concierto fue como Bueno, este es mi sueño Venga, tronca Venga, te puedes creer que dices eso ¿Cómo dices eso? Este es mi sueño ¿Cómo me puedes decir eso? Fue flipante Y lo del sueño para mí también lo es Porque yo creo que lo único que nos salvará Por lo menos mi generación en adelante Es fijarnos en las que vienen En lo que hacéis En intentar aprender todo el rato de vosotras Cuando yo tenía vuestra edad Me dedicaba a la música Tocaba en garitos súper pequeños Era más solo cantautora Todos mis referentes eran pavos Bandas de tíos Es verdad que tuve una educación muy bonita en ese sentido De no pensar que eran hombres haciendo música Sino que eran personas haciendo música Y jamás sentí que yo no podría ser mujer Pero la verdad es que no tenía ningún referente De una pava De una banda de tías Entonces jodeo ahora Como lo que está pasando Que exista una banda como la vuestra Que bonito para las nuevas generaciones Las minizaras del futuro Que están en sus casas A lo mejor no tengo que ser Quien 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 Y puedo ser O ya no Antes era como O eres súper dulce O eres una banda de rock De tíos que es súper duro Súper malotas Y también creo que Nosotras y esto que ha salido de esta unión Es que puede ser súper punky Pero que también hay una parte de vulnerabilidad muy chula Claro, es que ahora Todo está mezclado Es como que hay una libertad para expresarse sin miedo Además también para nosotros es esperanzador Como decir me tengo que estar haciendo esto mismo toda la vida Una buena charla, amigas. Uy, no sé si lo he dado a grabar. Sí. Se me hace un poco raro cortarte.